Al final, la fecha que acordamos fue un 4 de diciembre, después de tu viaje a Paros. Tú la elegiste porque para los pitagóricos el 4 era un número importante a nivel simbólico. No sé bien si relacionado con la justicia o con el equilibrio. Decías que entre nosotros todo debía ser placentero y luminoso, nada que se pareciera a lo que te había sucedido con una mujer de Barcelona que se había obsesionado contigo. No repetiré la expresión que empleaste para referirte a ella y a lo que te provocaba, pero esa expresión cayó como una sombra sobre mí. Además, tú estabas radiante porque te habías mudado de despacho y ahora, a través de una ventana, sonreías al sol. Yo, con nuestra cita concertada, salí a la calle levitando casi. No exactamente como cuando tuve mi experiencia cumbre, pero casi. Y es extraño que no me atropellara algún coche. Tal era mi estado de euforia y ensimismamiento. Cuando llegué a casa de mi hora y se lo conté que había decidido ir a verte a Madrid, a pesar de que tú me habías ofrecido venir a encontrarte conmigo, también le pedí que me hiciera un regalo de cumpleaños concreto, ya que ella aseguró que iba a regalarme algo, una habitación de hotel, y al día siguiente la tenía porque mi hora la reservó en una agencia de viajes del corte inglés. ¿Cómo se cambia? De enfadarme con ella por decirme que no le importaba pagar con tal de que yo la acompañara a aquel balneario, enfado que pudo haber motivado su aborto, a explotarla. Simplemente porque el cannabis me hacía ver las cosas de modo muy diferente. Yo al menos para algunas cosas había sido una tipa de principios y estaba dejando de tenerlos. Mis conductas se estaban modificando.